¡Hola, Rubicita! ¿A dónde crees que vas, innombrable? ¿Qué quieren? Que te alejes de todos los hombres de mi familia. Solo los haces sufrir. Tu papi no piensa lo mismo, niñita. Mira, Fer, tú la agarras allá y yo de acá. ¡Listo! ¿Pero qué está pasando? ¡Fernanda! ¡Me quieren asustar! ¡Qué cara dura eres! ¡Fernanda, por favor, no molestes a mi novia! ¡Papá, cómo le puedes querer a esa trepadora! ¿Le trajiste la copa payaso? Es mi favorita. ¡Papá, esa es mi copa favorita! ¡Me la comprabas cuando era niña! ¡Fernanda, por favor, por favor! ¡Ya, ya, ya! ¡No te estreses, no te estreses, no te estreses! ¿Todo bien, mi amor? Sí, mi amor, gracias. Fernanda, mira, estamos celebrados hasta el primer mes, Así que, por favor, ¿puedes, no? ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Me puedo retirar! ¡Cómo no! ¡Pero antes! ¡Pero antes! ¡Listo! ¡Listo! ¡Pero antes! ¡Listo! 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 No, 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 no.